Usted lo ha dicho, 22, 22, 23, 23, buenas tardes. Jesús Valverde Leiva, de la Fuerza Roja de Carmo. ¡Eso, Jesús Valverde! ¡Venga! De la Fuerza... Una buena parodia. ¿Perdón? Una buena parodia para Rilda. ¿Para quién quiere una parodia? Bájale un poquito al radio para que no se le metes ese silbux ahí. Ahí, ahí. Ahí vamos bien ya. Cuénteme, cuénteme. ¿Una parodia para quién? Y para Solís, solo bueno. Ah, para don Guillermo. Solís, solamente. Bueno, y ahí le vamos a cantar algo, ¿verdad? El futuro presidente de Costa Rica. Bueno, yo como no me meto en política, ¿verdad? Pero algo le hacemos. Ok, perfecto, está bien. Bueno, está bien, con mucho gusto. Bueno. La gente está motivada, algo estará pasando, la gente está contenta, porque el pueblo está cambiando. Y hay que estar muy claro, y muy claramente, parece que va a haber cambio con lo del presidente. Parece que va a haber cambio con lo del presidente. La gente muy motivada, seguro en la casa van a ir a votar, pues su voto decide pa' que usted pueda reclamar. Me llama don Jesús, que se encuentra muy feliz, y que le dio su voto al compañero Solís. ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook para Anduleando con el Gordo 107.1 FM.